Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Nómada Digital. El sábado pasado hubo una serie de marchas llamadas las Marchas de la Dignidad. Estas marchas movilizaron dos millones de personas aproximadamente, es decir, una cantidad elevadísima. Cuando un millón y medio de personas fueron a congregarse con el Papa de Roma, todos los periódicos sacaron fotos en portada con esa grandísima multitud. Cuando la gente se manifestó para que ETA liberara a Miquel Ángel Blanco, una cantidad aproximada de personas, salimos a las calles y fue portada en todos lados. Pero el sábado pasado se reunió una cantidad de dos millones de personas y los periódicos del país ignoraron lo que había. En algunos casos simplemente lo ignoraron, en otros casos simplemente dijeron que la ultraizquierda había convocado manifestaciones. ¿Cuál era el motivo de las manifestaciones? Pues el motivo de las manifestaciones era básicamente contra el deterioro social, el rescate de los bancos, la destrucción de la sanidad, la destrucción de la educación pública. Las medidas del gobierno, que lo único que están creando es más paro, peor calidad de vida, la destrucción de la clase media, el aumento de los impuestos, más corrupción y la gente está harta ya. Los que no están hartos es porque están mamando de la teta del gobierno y todos los demás, pues estamos los empleados y los desempleados, pues cada uno sufriendo las consecuencias. ¿Por qué esa ignorancia? Mirad, la prensa en España está asalariada del gobierno. Bueno, todos nos enfadamos y nos indignamos de, bueno, hay que ver lo que está ocurriendo en Venezuela, que el gobierno tiene comprada la prensa y ha comprado los medios de comunicación. En España ha ocurrido lo mismo. La prensa en España está sufriendo la crisis de una forma mucho mayor incluso que otros sectores. Son muchos los medios de comunicación que han tenido que despedir al 50% de su plantilla y en algunos casos más del 50% de su plantilla. El país ahora mismo está en un aire. Prisa ha recibido una inmensa cantidad de dinero del gobierno y bien sea por medio de la publicidad institucional que es una forma de comprar al medio los medios están comprados y es por eso que todos los medios han silenciado una manifestación que ha sido de las más grandes de la historia de España. ¿Por qué? Los políticos no quieren gente con las elecciones europeas tan cercanas manifestándose y quejándose de lo mal no quieren portadas en los periódicos que estén narrando el descontento generalizado que hay el rechazo de los españoles a la clase política así que ¿qué es lo que hacen? como tienen el poder judicial tienen poder en las cajas de ahorros tienen consejeros delegados en radio y televisión española pues silencian y como decía en la película Cortinas de Humo lo que sale de la tele es verdad lo que no sale de la tele no es verdad es una forma de ver la realidad a través de los medios a pesar de todo de todas formas es difícil esconder algo tan grande como una manifestación de ese calibre así que la siguiente técnica de este gobierno manipulador es reventar las manifestaciones desde dentro ¿cómo se revienta una manifestación desde dentro? pues hay varias formas de hacerlo una de las formas es meter policías infiltrados que se hacen pasar por radicales que se unen a otros radicales siempre hay una pequeña parte de gente violenta y que teóricamente están ahí para identificar y detener a esos radicales pero se ha visto y demostrado de que estos no solo forman parte de los enfrentamientos violentos sino que los incitan en Twitter un tipo con nombre y apellido dijo en qué calle exactamente en qué calle la gente pacífica que había ido a manifestarse identificó a uno de estos violentos recriminándole su actitud cuando el tipo se vio cercado por gente de bien que le estaba recriminando lo violento que era el tipo sacó una pistola era un policía encubierto esto es real no es inventado no es solo un caso hay muchos entonces esta es una forma deshonesta ¿qué ocurre? ocurre que igual que los medios de comunicación que el poder judicial y que las cajas de ahorro y los bancos están politizados también los mandos policiales están politizados es más los mandos policiales son puestos de confianza designados a dedo por los políticos de esa manera las órdenes que venían de arriba eran infiltrar y que en la foto salieran los radicales ¿pero qué ocurrió? también ocurrió con esto quiero decir una cosa hay gente por ahí en internet alegrándose de que a un funcionario público como es un policía le abrieran la cabeza y le tuvieran que dar 14 puntos o que un policía perdiera 5 dientes de un ladrillazo condeno sin ningún tipo de reserva ni miramiento la violencia no hay justificación posible ni en un lado ni en otro no hay justificación de que un policía matón porque hay algunos policías que abusan de su autoridad los hay no son todos evidentemente pero hay policías que abusan de su poder y eso no es justificable pero tampoco es justificable que una banda de radicales violentos a un hombre que está haciendo su trabajo y que está sufriendo la crisis igual que todos nosotros y los recortes y los mangoneos políticos le den con un adoquín en la cabeza no tiene cabeza otra forma aparte de la infiltración policial de reventar una manifestación por dentro era exponer las vidas de los policías a los violentos ¿qué es lo que ha ocurrido en estas manifestaciones? pues en estas manifestaciones varios centenares de policías se han manifestado porque sus mandos les abandonaron cuando había grupos de policías que estaban rodeados por esos violentos los mandos policiales evitaron e ignoraron que otros compañeros fueran a ayudar a esos policías que estaban cercados por unos salvajes unos tíos a homicidas y se jugaran la vida pero ¿qué era lo que buscaban los mandos políticos? los mandos políticos lo que estaban buscando era que si 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 a un policía le abren la cabeza o lo matan es un titular en un periódico y ya no se habla de que dos millones de personas honestas y decentes hombres mujeres jubilados estudiantes desempleados empleados se manifestaran contra el gobierno no ya el titular es que le han han matado un policía y era lo que estaban buscando los mandos políticos los mandos políticos de la policía si los tíos designados a dedos por el PP deliberadamente aislaron a los policías no oyeron las llamadas de auxilio de las unidades de intervención policial y expusieron a un grave peligro y por esto se manifestaron y los sindicatos han salido manifestándose esto es una forma de reventar una manifestación teniendo un titular donde un salvaje le está machacando un policía en el suelo y esto es bastante injusto si dos millones de personas se manifiestan contra los corruptos de los políticos y luego 100 200 300 o 500 personas que son unos radicales unos salvajes unos terroristas que es lo que son unos terroristas se dedican a machacar a policías la noticia no es que dos millones de personas se han manifestado por la crisis y contra las medidas del gobierno la noticia es que bueno esos 300 bueno no eran 300 todos eran así y pagan justos por pecadores esto es lo que ha ocurrido otra forma de reventar una manifestación que también se ha practicado en el sábado pasado es la mentira descarada el lunes aparecieron en los diarios del país las supuestas armas que los radicales usaron como una muleta que escondía un objeto punzante y un tirachina con cojinetes y bolas de acero un sindicato de policía ha salido en los medios de comunicación diciendo que esas fotos se hicieron previas a las manifestaciones y antes de que se incautaran otras cosas es decir eran fotos que habían salido de otro lugar días antes de todo eso y se habían utilizado como que las incautaron en la manifestación fotos falsas pero les proporcionaron una portada mira esta manifestación del sábado no eran tanta gente y eran todos unos radicales mentira mentira del gobierno eran dos millones de personas honestas y pacíficas que cuando vieron aquello huyeron los mandos políticos ordenaron cargar contra los manifestantes antes de que acabara el evento tenían todos los permisos legales para manifestarse el acto de manifestación terminaba con un concierto musical una cosa muy pacífica pero los policías recibieron la orden de cargar contra la gente porque había un grupito de chavales de radicales de desgraciados tirando petardos a la policía y pagaron justos por pecadores la gente normal las señoras las amas de casa los jubilados los hombres de familia que estaban ahí manifestándose tuvieron que huir porque columnas de policías empezaron a dar palos de manera ilegal y bajo las órdenes de los mandos políticos esto ocurrió el sábado pasado ocurrieron más cosas se ha sabido hoy que radicales unos tíos que se llamaban el ejército gallego de liberación o algo así en gallego que no hablo gallego unos tíos especialmente homicidas bien organizados bien equipados bien entrenados estuvieron en la manifestación causando graves daños a los policías algunos de ellos decían si no fuera por el chaleco antitrauma llevan unos chalecos especiales que les protegieron de las puñaladas que les tiraron a los policías bueno esta gente el objetivo de la policía y de los servicios de inteligencia es que estos tíos no lleguen a la manifestación o sea no que les enfrenten en la manifestación sino que los identifiquen los detengan antes de que lleguen a la manifestación pero algo falló los servicios de información de la policía no evitaron ni detectaron que estos asesinos se mezclaran en esos dos millones de personas e hicieran de las suyas ¿qué pasó aquí? claramente hubo instrucciones para que no fueran sofocados estos radicales para proporcionarles a los políticos una portada radicales de izquierda o de derecha depende del medio se dedicaron a intentar matar a policías y pusieron en riesgo la vida de los policías esto no se puede consentir manipulación por un lado y agresión a policías un político no puede evitar los partidos políticos PP, PSOE y EU los meto todos en el mismo saco porque son los mismos son los mismos que votan para protegerse a sí mismos no pagar impuestos tener jubilaciones de oro y retirarse llenos de dinero poder trabajar en varias comisiones cobrando sueldazos de 8000 y muchos más euros poder hacer y deshacer poder tomarse sus cubatas en el congreso a 2 euros y su menú del día a 4 euros mientras que los demás tenemos que pagar por un menú del día 9 o 10 euros en el mejor de los casos estos son los mismos estos son los mismos que forman comités de investigación contra la corrupción para protegerse son los mismos que votan los jueces son los mismos que votan las leyes que les protegen incluso los de Izquierda Unida se sientan en los consejos de dirección de las cajas de ahorro estos que son comunistas todos son los mismos PP, PSOE Izquierda Unida son los que nos tienen en la situación en la que estamos y esa gentuza esa casta política no soportan que haya gente en las calles manifestándose los mismos sindicatos los mismos sindicatos que son otros sinvergüenzas habrá gente honesta la hay pero son una minoría no soportan esta situación entonces la solución al descontento popular es pinchar las manifestaciones desinflarlas y destruirlas desde dentro ignorándolo en la prensa exponiendo a la policía a peligros que podían acabar con su vida evitando que radicales o permitiendo que radicales se integren en la manifestación proporcionando fotografías falsas que no han ocurrido y por supuesto haciendo que una fracción ínfima de gente radical y violenta se hagan los representantes de una masa de dos millones de personas muchos vinieron fuera de Madrid con un gran costo personal y económico así es como te trata tu querido gobierno así que seguid votando al Partido Popular al PSOE y a Izquierda Unida que son son los que luchan por tus intereses son los que te protegen de los bancos aunque son financiados todos por la banca aunque se protegen unos a otros en comisiones de investigación aunque votan unos a otros privilegios que tú y yo no vamos a tener nunca ¿cuál es la solución a todo esto? seguir manifestándose se acercan las elecciones europeas y se han subido el presupuesto para financiación de partidos políticos ha subido un 28% mientras que bajan las pensiones despiden a maestros personal sanitario ellos además de subirse el sueldo además de aumentar los cargos de libre designación a dedo además de aumentar funcionarios públicos que no valen para nada que son simplemente cargos políticos que lo han colocado sus amigos ellos han subido un 28% de financiación de cara a las elecciones europeas para hacer un esfuerzo adicional ya que no consiguen convencer a la gente lo que tenemos que hacer es no votarles hay más partidos políticos nos han metido en la cabeza de que hay dos realidades en este país la derecha y la izquierda te dicen no, la derecha es mejor para la economía además son más honestos mentira esta derecha son lo peor que hay para la economía más empleo y menos impuestos decía Rajoy y ha hecho justo lo contrario otros dicen no, no lo mejor para el pueblo es la izquierda el PSOE el Partido Socialista obrero más corruptos incluso que el PP que ya es decir más ladrones y más de lo mismo es como estos combates de present catch donde parece que se matan y luego son tan amigos pues estos son iguales en el Parlamento parece que se matan pero luego votan a favor de ir en primera clase de subirse los sueldos ese tipo de prebendas que reciben solución no votarles no votarles ni al PP ni al PSOE ni a Izquierda Unida ni a Convergencia más de lo mismo manifestarse más más y más y ojo no solo manifestarse ante la sede del PP que parece que el PP es el único causante de los males el PSOE está en el mismo barco el PSOE está en el mismo barco Zapatero ha hecho una gestión tan eficaz de la crisis como el Partido Popular por lo tanto tan culpables unos como otros no intentéis entrar en el juego de de estos estómagos agradecidos del PSOE que dicen es verdad toda la culpa es del PP como cuando el PP decía toda la culpa es de Zapatero son los mismos no os dais cuenta de la pantomima que es una pantomima así que el político tiene mucho miedo de ese descontento general y eso es lo que tenemos que darle que el descontento general se vea en el telediario y en la prensa en vez de tanto fútbol y tanta distracción que no vale para nada que vean en cada rincón de España el rechazo y el asco que tenemos a esta panda de corruptos solo así podremos quitárnoslos ¡Gracias!